Bueno, entonces seguimos. Ya está bien lavadita la chuca, ¿verdad? Y así pues. Por eso, pero más finito, dicen. En cuatro. Sí, así. ¿Así como usted lo está haciendo? Porque yo he visto que algunas personas lo... Sí, muy áspero. Tiene que ser así bien en cuadritos chiquititos. Chiquitos, chiquitos. Así como eso, van en cuatro. Es peligroso. Yo he hecho eso, pero sí quiere un buen, gran trabajo, ¿verdad? Para estar, hice tres a uno a veces, haciendo esos cuadritos. No lo voy a pasar. Yo lo que hago es así como picar mango y de hilo. Cuidado. Ajá. La mitad que caiga adentro, la mitad afuera. No, mira, no, ve. No, mire. ¿Esto que ha caído? No, ni uno ha caído afuera. Muéstrame lo dicho. Uno está aquí, el otro allá. Eso no sirve. No sirve y no entendí. No, el otro cuadrito, Yesenia. No. No insista, Yesenia. No insista, Yesenia. Que no he botado ni uno, jefa. Yo miro más que usted, Yesenia. Huevo, doctora. Yesenia. Ustedes solo te las miran. Ay, guástala, qué rico. La Sofía mira el doble. Ahora con teleletes. Sí. No, Sofía. No. Mira al menos. Se parece a una persona que yo conozco. Cuenta, oiga, oiga lo que le vas a decir. Oiga lo que le vas a decir, jefa. Qué bien. Si le doy más duro. Pues si le das más duro, yo me voy a dar los dedos, cabezona. No. 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 Eso le gusta. Lo que le pones así de. De la jefa. Qué bueno. Ya voy yo también. Eso se sintió rico. Eso. 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 Bueno... Eso. 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 Nosotros. Eso. Eso. Yo no tengo la culpa. ahí se vienen a poner así enfrente de lo que provocan así es de que yo no tengo la culpa han visto la revés no vino solo adiós y apachurrado reempújense la yesenia como que ya como que con medio tiro la anda pegada si será que no se los pusieron a ver ahí es que eso se nota es que no se los pusieron nada 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 y esto que está cocido lo está botando es que está bien raro usted es la rara usted pique lo que el molino pasa todo no tiene sabor es que el sabor se pueden achar después va a tener el sabor está bonito está bien está bien está cocido mire deja la locura que tengo cuchillo en mano me va a herir bienvenidas bienvenidas al club al club al club de la fea la betty la fea la betty la fea la betty la fea la betty no quiere sofia la betty la fea ya no va a llamar sofia no hay que betty si esperate sofia la betty la betty la betty la red en agua vaya quiero ver quién no está haciendo nada yo no voy a hacer eso pero no tengo uñas y eso pero como no hay otro cuchillo salud ucha jajaja este no de este dos de ellas van a ir a hacer la masa o la mauda vamos a mandar y a la rebe o a la nelly o a la nelly cualquiera de las dos las otras van a quedar juntando el juego verdad vaya y así le toca este ya fuera bueno va a que lo fueran juntando yo voy a freír los nueganos y este y estas dichas van a hacer la miel la miel la miel el proceso es largo el chilate el chilate lo van a beber los tumpos ah sofía espérate que por culpa me voy a beber mi tupita tiene algo bastante allá en la casa se lo voy a tre no está muy lejos Rebeca no voy a estar muy lejos lo que lo hayas en este decir de que? que me caiga es que aún no la dejan en la luna jajaja si si solo así pasa va si estas niñas van a en la luna pasan y todavía dicen no un bechuelo jajaja no no hay sol estoy tratando recuerden de que recuerden de que vean bien donde estamos esta no tiene sabor a nada si youtuberos si recuerden en que caso estamos cállese cállese no pero como ella dijo que me iba a reprender cállese no se si recuerdan 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 si igual que una que se te molesta si te hablo de mi amor hágale segunda mauda que me pides por favor no olvide el tema y que solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos son en adorarte solo falta un millón de primaveras después de eso ya no vuelvo a molestarte no volver a animarte si te molesta si te molesta si te molesta si te molesta títulos dígale anunciando tu llegada y me dices que se debe que no lo está loco que me ladra a la persona equivocada yo te digo por favor aguanta un poco ten paciencia y ya no le ves otra quedrada Oh no, no volveré a largarte Si te molesta Si te molesta Yo no molesto nada niña Si te molesta Yo no plancho Ni voy por cigarros Ni piendo la ropa Ni la hago cacharro No trago antes Hasta se la fue toda Sea la mejor música Para no sentir el rato Así nos sienta Ni nosotros ni ustedes Suscriptores No hay cuchillos Solo uñas Se asusta Va entonces Seguimos Seguimos Recuerden que Que largo proceso Cuidado con el dedo Se me van a caer a las puntas Va a llevar carne ¿Verdad Yese? Guácala No, ayer Antier me jodí Aquí ando una de evidencia Ah, sí, sí Sobre el dedo No sirve el cuchillo Que usted lo ha dado al kilo Por eso Burrín ¿Verdad que estamos cansadas? Obvio Pero está haciendo nada La rebeca Todavía cuando está cansada Mucha Miren, está bien cansada La Mauda La Sofía La Nelly Y la rebeca Uy Y ese pedacito Póngaslo en el dedo Que no se preocupe Ahí devuélvalo Casionito es Oye, mujer Solo quiero darte un beso Nada más Uy Hablando de besos Y al dar un beso Un gran bocarrón Un nada Avispa ¿Qué es, Aepa? Que no es un carón Un hombre Ustedes añaden Que no es un carón Ese ya murió Esa ni Ese palo ¿No se acuerda Evelin? ¿No se acuerda Cuando cortábamos guayabas De ese palo? Sí, pero Se cayó Se cayó Un rayo ¿No se acuerda Ese palo de guayabas? Sí, se cargaba Y Si, es que Todo el mundo Con hambre Esa era la comida Esa era nuestro No, hombre Ahora ya no hay uno Almuerzo Pero es que En barbaridad Todos cortaban Los grandes pocos Ay, ahora el verdurero Cuando empezaban Todos andaban Diciendo Nomás veníamos Así a ver Fue algo ya O sea De la buena ¿Usted ya ha cargado Esa palo? No, hombre No, porque ya vimos Ya estaba Ya lo vi así Solo las viejas Lo vimos Como yo estoy jovencita Sí Solo de mañas Está vieja No No tengo mañas viejas Me falta que agarra Las mañas viejas Uy Va, entonces Seguimos Vamos a dejar este video aquí Luego continuamos ya Cuando estemos En un adelanto Con esta cuestión Esto cuesta porque Hay que llevar Un montón de cuidado, ¿no? De no ponérsela en los deditos Va De carne adicional Así es de que siga con nosotros Porque aún No nos vamos Los negados Son riquísimos Ya lo van a probar Ustedes, ¿verdad? Sigan con nosotros Saludos Saludos